Saludos mis amigos de Gallos y Galleros del Mundo. A continuación quería traerles un nuevo tema y hablarles sobre la resistencia en nuestros gallos. La resistencia la vamos a explicar o se contempla en tres etapas mis amigos. Está lo que es la etapa y una de las más importantes que es el cruce de un padre y una madre en salud. Pues bien, tienes que gastar un padre y una madre en salud para que te transmita esa misma salud a los animales. También tienes que ver que el animal, el padre haya tenido un buen rendimiento al igual que la madre. Que ya sea una gallina probada, que tú hayas podido ver la característica que ella ha aportado en hijos anteriores. O si no la has probado, por lo menos que hayas visto la característica o el tren que tienen sus hermanos. Eso es lo primero, porque ya si encastas un gallo enfermo y una gallina enferma que no estén en salud, que no estén bien comidos, eso es lo que te va a transmitir. Eso es lo que te va a dar animales enfermos, animales débiles. Pues bien, el segundo paso es o la segunda etapa es lo que es la crianza y la alimentación. De nada te vale hacer el primer paso bien si vas a tener pasando hambre a otros animales, si no le vas a estar proporcionando la alimentación, los nutrientes, los minerales que estos necesitan para crecer sano. Tienes que crearle unas buenas condiciones que estén lo más alejados de todas las enfermedades. Por eso es que siempre hay que hacer un proceso de selección, de escoger bien los animales, mis hermanos, para poder tener éxito. Usted tiene que escoger los animales que estén en salud, que no se hayan atrasado, que coman bien, que no hayan tenido enfermedades crónicas. Porque todos estos factores son indispensables para el desarrollo de su animal. Y por último, la última etapa y no menos importante, que es la que te va a simplificar y te va a ayudar a explotar todas esas condiciones naturales que trae tu animal. Es la etapa del cuido. Cuando el animal está en cuido, mis amigos, tengo que hablarte de lo que es la alimentación. Tiene que ser una alimentación balanceada, llena de nutrientes, minerales, para que el animal siempre esté en el peso deseado. Ya que tú tienes que ser muy crítico. Por ejemplo, a la hora de trabajar el animal, tú tienes que ver si el animal está muy gordo, está muy cansado o está falto de peso. Aquí ya tienes que ir chequeando a través de los trabajos en qué peso es que lo hace mejor tu animal. Pues bien, también quería hablarle sobre el careo. El careo en tu animal es muy importante porque va a ayudar a agotar el cansancio. Esto va a ayudar a que tu animal vaya desarrollando más los pulmones y pueda aprender a controlar mejor su respiración. El careo, yo lo recomiendo darle 5 minutos de careo después del trabajo. Lo puedes correr largo, lo puedes correr corto o en dado caso puedes hacerle el 8. ¿Cómo es el 8? Literalmente vas a hacer una figura del 8 pasando tu animal de entre las piernas. Otro de los ejercicios que recomiendo es la cuerda. ¿Por qué la cuerda? La cuerda te va a ayudar a mantener el equilibrio y te va a ayudar a tonificar los músculos de tu animal. Debido a que en el proceso de que tu animal se vaya balanceando, él va a ir adquiriendo ese equilibrio en las alas, en las patas, que va a ser de gran importancia para su estabilidad. Otro ejercicio que he recomendado es poner a rascar el gallo. ¿Cómo rascar el gallo? Lo vas a sostener de la cola. Esto lo puedes hacer una o dos veces por semana. Lo vas a sostener por la cola y que el animal con la punta de las uñas vaya rascando la alfombra. Esto es muy importante, colocarle la alfombra para que tu animal no se vaya a lastimar. Recuerden que este ejercicio lo podemos hacer uno o dos veces por semana durante un minuto. Algo que va a completar estos ciclos para que tu animal mantenga ese rendimiento, para que mantenga esa resistencia, van a ser un poco las vitaminas. ¿Por qué las vitaminas? Las vitaminas te van a ayudar a subir la defensa, te van a ayudar a que el animal asimile mejor todas esas comidas. Pero la vitamina la tienes que utilizar de una manera adecuada. Como se lo he dicho anteriormente, utilizarla cada 18 días, que es el tiempo que se tarda una medicina en hacer efecto en el organismo del animal. Otra cosa que te va a ayudar mucho es refrescar bien tu animal. ¿Cómo lo vas a refrescar? En nuestro caso nosotros lo refrescamos con lo que es el jugo de naranja. Vas a agarrar una jeringa, vas a agarrar dos cc. Y en la tarde, una o dos veces a la semana, preferiblemente dos veces a la semana, vas a refrescar tu animal. Le vas a dar dos jeringas de 5 cc. Trata que el jugo de naranja esté algo frío, para que pueda refrescar completamente al animal. Este refresco también se lo puedes hacer después de los trabajos de los animales. Esto es de mucha importancia porque la naranja te va a ayudar a acortar la grasa, te va a aportar vitamina C y va a ayudar a que tu animal esté completamente refresco y elimines ese cansancio. Bueno, mis amigos, estos son tres etapas que nosotros consideramos de vital importancia para que tengas resistencia en tus animales. Como te lo dije anteriormente, la primera va a conllevar las otras dos. La primera, si no gastas padres en salud, tus animales van a salir defectuosos, van a salir animales enfermizos, que a la larga no te van a dar ese rendimiento que tú quieres. Entonces, cuando les dejas de dar comida o lo alimentas mal con esos alimentos que son de cartón, ya tú sabes que estás criando un animal falto en nutrientes. Y cuando no le das el cuido necesario y los ejercicios necesarios, no vas a poder mantener o llevar al otro nivel sus habilidades y su resistencia. Por eso es que cuando no haces estas cosas, hay muchos casos que ves a personas diciendo que su animal levanta tres veces y ya está cansado, que el animal no llega arriba, que el animal no le rinde. Es por eso o por estas etapas que no cumplen. No tienen buena alimentación, son animales enfermos y no hay un buen cuido. De verdad, espero que les sea de gran ayuda este nuevo tutorial, este nuevo material y que puedan ponerlo en práctica todos ustedes.